configuración 720p todo y muy bajo texturas bajo ahora todo en bajo muy bajo no pasa del 80 por ciento pero todo eso va bien va mucho más estable que él que era de móvil va bien va a 120 fps va mucho mejor que el google el móvil como el emulador va mucho mejor la verdad se siente mucho más suave con el punto del emulador se sentía lagazos el juego va a estar en la descripción se agacha pero no recoja espacio insuficiente creo que puede llegar un poco más a ver supera si supera un poco los 144 fps es increíble puedo cambiar mi peso así puedo cambiar mi perspectiva la diferencia del del móvil no dejaba cambiarte y eso lo quiero coger mis palas creo que hay un modo auto no creo que si es que me pongo a pelear con alguien pierdo muchos fps debería haber un forma en laica forma élite es inyección es que no hay gente me en lo malo del juego que es un mapa son muy grande y acá encontrará gente es súper difícil lo malo es que el mapa es muy grande y no encuentra noце matada eso es ingresivo lo malo es que tengo mayor intercuencia lo malo es que no estamos en laica forma de encontrará gente Trabajate nuestro me huele a poco vamos a pasar de frente a medio porque si paso abajo no creo que haya mucha diferencia en medio me hace mucho mejor en medio ya se nota un poco la mejora y también el consumo ya baja hasta 60 FPS pero sube a 100 por momentos yo creo que al jugarlo medio está bien se ve más o menos cuando juegas mayormente a más de 60 FPS es normal que consuma más CPU al menos cuando tienes 4 núcleos cuando tienes más núcleos no afecta mucho y hasta que se pelean y yo estoy que avanzo solo yo no veo a nadie es lo malo del Poo ellos si están que matan pero no me regresa para pelear con con uno porque habrán matado a todos así que mejor sigo avanzando y vamos a pasar a la tercera configuración ya me lo puso todo ah no tío ahora es en ahí que hace que es esto oye si no está súper definido men que pasó si no está súper definido no sé yo no sé ni cuál es mío la verdad no 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 yo lo vi ya lo vi ooooh el punto men estamos muertísimos el punto el punto no va a matar en este juego el punto si es fatal no sé si parece choro como corro sin sin armas adiós que hijo de puta poner si es para la tormenta donde 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 no lo veo te voy a morir pero te voy a llevar conmigo deja de mirar la fucking arma y curate con que te curas no seas un normal ahora vamos a probarlo en ultra para nada pues se mantiene 56 pero lógico que estamos adentro de una casa así que no hay mucha carga disparos por acá ese salto que se mete se siente bien raro este no sea un parkour que tal deleteada tío yo ni siquiera sé de dónde es permiso que ya lo mato también sabe jugar este es obvio un bobote que no hay tío ahí está allá había los que son unas bestias que no es tan que te revienta y voltereta me cago en la puta no entiendo yo por qué arma no tiene que estar cargada qué es otra configuración en la casa que se define o si quizás esto hace de ver cómo se pone el elemento y vi que el min cayó por aquí bueno pues a caminar unas unas dos horas más y queda el testeo no no entiendo por qué tiene que ser tan grande el mapa de otro lado te apuesto que es de otro lado así como estoy que el agua le están como si no me ha tocado pero vieron ya sabía hasta acá el testeo